Bien amigos, pues miren, estos motores son gemelos La única diferencia es que pues aquí falta otro cilindro y el otro a aquel lado Los soportes los tienen exactamente igual Tanto aquí como aquí el 350 los tienen al frente Entonces aquí en la camioneta El motor no alcanzaría a llegar a la caja porque los soportes están hacia el frente Entonces hay que quitar estos soportes y correrlos para atrás Correrlos hacia ese agujero El que sigue, aquí es para 8 cilindros y allá es para 6 Aquí igual lo voy a tener que correr para atrás O sea que hay que soltar esos tornillos Para correrlos hacia atrás Es una camioneta Chevrolet Entonces aquí abajo Ahí tenemos ya una llave agarrada al tornillo De aquí del puente Una llave por abajo y otra por arriba Para aflojar Para aflojar Este tornillo Y el de aquel Y luego hacerlos para allá Para allá Los soportes estos Donde va a ir el Nuevo 4.3 V6 exe Doors